Muy buenos días amigos de Cocinando.com. Seguimos con nuestro querido Chet Luis del Sordo, aquí en el Hotel Presidente. Luis, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Buenos días. Alegre, contenta de estar contigo y haber pasado toda la semana. Y todavía tenemos muy buenas recetas, ¿no? Todavía tenemos dos muy buenas recetas. La primera vamos a hacer un Sibas con costra de albahaca, con una salsa italiana. Y el segundo plato es un risotto con carne y hongos. Así que los invitamos para que no se vaya porque nosotros ya vamos a comenzar. Así, rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. Ya estamos listos aquí en la cocina para preparar un pescado delicioso, creación tuya. Un Sibas que vamos a hacer. Les platico los ingredientes. Vamos a hacer una costra verde, que es esta. Aquí ya la tengo hecha, pero a todos nuestros amigos les explico cómo se hace. Le vamos a poner un poco de albahaca, unas hojas de perejil fresco. Y se licúa normalmente con un poco de panko, que es el pan japonés que tenemos aquí. Este panko nos ayuda, por ejemplo, en los filetes de pescado a que sea crujiente y quede doradito. Y un poco de parmesano. Bueno, si mezclamos estos cuatro ingredientes, nos queda así. El pan verde. Nos queda el pan verde, que es un pan de albahaca, ¿no? En realidad porque se licuó junto con el parmesano, el perejil, la albahaca y el panko. Y entonces, en realidad es un pan verde porque lo licuamos y así quedó. La salsa, pues prácticamente la vamos a hacer un poco de jitomate cherry, ya lo tenemos aquí partido a la mitad. Espárrago, aceituna, un poco de salsa pomodoro tradicional de la cocina italiana. Un poquito de ajo y bueno, aquí tengo ya un crujiente de ajo para darle altura al plato. Entonces, si quieres, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que necesitamos para esta receta? Aquí les quiero enseñar, aquí ya tengo el pescado precocido. O sea, es un filete de robalo, ya viene cocido el cibás, en realidad se conoce como robalo chileno. Lo precocí porque normalmente tarda entre 15 y 20 minutos. ¿Cómo se hace esto? Un sartén bien caliente, un poco de aceite de oliva, sellas el pescado y lo terminas de cocer con un poco de líquido. En este caso le pusimos un poco de fumé, lo llevamos a ebullición y se coció. Ok, entonces vamos a la salsa, vamos a hacer la salsa. Aquí tengo ya el sartén, que se caliente bien para poder hacer la base del pescado. Entonces vamos a empezar con un poco de ajo. Aquí tenemos una cucharita. Vamos a sofreír el ajo y si me haces favor, tú me vas pasando los ingredientes. Tú me pides y ya te voy pasando los ingredientes. Entonces me vas a pasar el jitomate, los espárragos, un poco de aceituna y un poco de pomodoro para que le dé color. El pomodoro, bueno, como nuestros amigos ya saben, aceite de oliva, ajo, una lata de tomate pelado italiano, unas hojas de albahaca, sal, pimienta, a lo mejor una pizca de azúcar y listo. Los ingredientes van a pasar ahí en pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Y de cualquier manera tú les puedes dar un consejo o te pueden escribir o te pueden... Claro, claro. Ahí también va a aparecer el correo electrónico. Me pasas el aceite, por favor. Un poco de aceite de oliva. Ya tenemos aquí el sartén caliente. Ponemos un poco de aceite de oliva. ¿Debe de estar bien caliente el sartén? El sartén. Debe estar bien caliente para que ahorita que incorporemos el ajo, pues se dore. Después vamos a incorporar el jitomate y el resto de los ingredientes. Entonces vamos a empezar. Un poquito de ajo. Bien picadito, ¿no? Bien picadito el ajo. Acuérdense que dentro de la cocina mediterránea, pues los sabores son el ajo, la albahaca, el jitomate tradicional y por supuesto el aceite de oliva. Entonces aquí que se empiece a dorar bien el ajo. Aquí ya tenemos el filete de pescado. ¿Cuánto tiempo hay que dorar de cada lado más o menos? Yo les recomiendo que doren más o menos unos 5 a 7 minutos de cada lado, porque este pescado es muy duro. A pesar de que la carne es muy suave, pero es importante que se dore por ambos lados. Y después incorporarle algún líquido. En este caso nosotros le pusimos fumé de pescado, lo llevamos a ebullición y entonces ya nos va a quedar el pescado. Si la cámara lo puede ver, mira, con la cuchara yo lo puedo cortar. Lo va a estar muy jugoso. Súper jugoso. Además es una carne blanca, blanca, blanca. Aquí ya de este lado tenemos el ajo que se empieza a dorar. ¿Ya viste? Ya huele. Empieza a oler. Oler. Ok, si me haces favor lo de pasarme el jitomate. ¿Qué son jitomates? Jitomate cherry. Si ustedes en casa no tienen jitomate cherry, bueno, pueden usar jitomate guaje o jitomate bola picada en cubitos. Entonces que se sofría el jitomate. A mí me gusta el jitomate cherry porque es dulce, ¿no? No es tan ácido. Y aquí se empieza a cocinar lentamente. Después vamos a incorporar los espárragos y la aceituna. ¿Los espárragos ya los tienes previamente? Blanqueados. Ya los tengo blanqueados, ya los tengo picados, ya están listos porque en realidad no se van a cocer dentro de la salsa, sino nada más se van a integrar para que le dé sabor. Y lo mismo que la aceituna, la aceituna ya viene sin hueso. Pueden ver aquí nuestros amigos, ya viene limpia la aceituna. Le vamos a poner un poco de aceituna para que tome color. Y bueno, vamos a terminar que esto se termine de sazonar. El filete de pescado, bueno, yo voy a usar Sivas, pero ustedes pueden usar robalo, pueden usar huachinango, mero, medregal, cabrilla. Cualquier pescado se puede utilizar. En este caso, lo que es más importante es el pan verde que hicimos, ¿no? Porque pueden utilizar otro pescado, pero si le pones la costra verde, pues te va a dar ese acabado que nosotros estamos buscando. Aquí ya se está cocinando. ¿Y cómo se te ocurrió esta receta? A ver, platícame. Pues una vez platicando ahí con los muchachos en la cocina, salió, es una receta que siempre nos ponemos de acuerdo. Y entre mi subchef y la gente de cocina, pues platicamos y siempre son recetas que le vamos agregando una cosa u otra hasta que al final la probamos y nos gusta. Y esa es la que se queda. ¿Cómo se sientan alrededor de la cocina, aquí en la mesa y platica? Pues muchas veces yo le digo, yo traigo una y le digo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y cada quien aporta algo. Y al final de cuentas, pues logramos hacer un plato bonito, terminado bien. Ok, vamos a incorporar, ya te eché el espárrago, un poquito de aceituna para que le dé color. Lo salteamos. Digo, en casa, pues es más fácil con una cuchara, ¿no? Moverlo. ¿Cuánto personal tienen? Nosotros en el restaurante de Palm tenemos 24 personas en los dos tours. Nuestro restaurante es grande, tenemos 300 sillas, muy grande. Tenemos un área para fumar bastante grande, ¿no? Y bueno. ¿Y aquí el restaurante Zen como para cuántas personas? El restaurante Zen tiene capacidad como para 120 personas, que es comida china. Vale la pena venir porque el chef en realidad sí es chino, chino. Sí, tú cocinabas el otro día la comida. En el wok que nos prestó, sí. Porque él no habla nada de español. Él no habla nada de español, pero pues la verdad fue un... Sí, no tenemos que ver explicación ni todo. Que nos prestaran su cocina y que nos prestaran su wok, porque esa receta que hicimos ese día, bueno, yo creo que les gustó a nuestros amigos. Y además fue espectacular, porque ver todo, cómo se maneja, cómo se cocina, porque incluso comentábamos que la gente china, bueno, en San Francisco, donde hay una comunidad muy grande también de chinos, ¿cómo pasan de un lado a otro? Sí, bueno, es un show. Cocinar en este wok, digo, ese día no lo comentamos, pero en muchos lugares de Estados Unidos, sobre todo en San Francisco, pueden freír, cocinar algo y lo avientan de un wok a otro, ¿no? Es como un espectáculo. Sí, es un espectáculo, totalmente. Sí, aquí en México, bueno, poca gente conoce que gracias a este wok puedes cocinar muy rápido, ¿no? Y conservar sobre todo el sabor de los ingredientes. Y que se te cocine parejo. Así es. Vamos a ponerle la salsa de tomate, si me haces favor de pasármela. La salsa pomodoro. La salsa pomodoro, que bueno, es la base de la cocina italiana. Esta salsa pomodoro, si nosotros la licuamos, la podemos utilizar para una pizza. Si fuéramos a hacer un frutti di mare, bueno, pues puedes utilizarlo, nada más ajo y marisco y la integras. Si fuéramos a hacer una rabiata, es la base para hacer muchas salsas. Ok, le voy a poner un poco de salsa de tomate. Que se integre todo. Prácticamente ahí tengo el plato para montar. Fíjense bien cómo vamos a montar ahorita el plato. Ya lo tenemos aquí. Ya tengo el pan de este lado también terminado. Si lo quieres probar, es un pan que tiene albahaca y perejil. Entonces ya tenemos nuestra receta. Prácticamente el pescado ya lo tenemos cocido. Lo voy a servir. Ok, aquí tengo ya la salsa de tomate terminada. Si se dan cuenta, los colores son muy vivos. Voy a poner un poquito de una cama de salsa de tomate. Muy finita abajo, donde vamos a montar el pescado. Sobre todo, me gustaría que vean el color. El color de los ingredientes. El color y sus texturas también. Y sus texturas. Vamos a limpiar aquí el plato. ¿Por qué lo vamos a limpiar? Porque le vamos a poner al final un poco de aceite de oliva con balsámico. Ahora bien, ya tenemos aquí el filete de pescado. Lo vamos a sacar. Y prácticamente lo vamos a acomodar encima de la salsa. Ahora bien, vamos a utilizar nuestro pan verde. Lo vamos a poner encima para que le dé un poquito una textura. Si tuvieran ustedes una salamandra ahí cerca o lo quisieran meter al horno, lo pueden meter al horno para que se dore un poco. Ahora bien, ¿cómo lo terminamos nuestro plato? Te decía hace ratito que vamos a ponerle unas gotas de aceite de oliva y de balsámico. Ahí está. Ahora bien, vamos a ponerle aceite de oliva al plato en todo el contorno. Y también a la hora de estar probando el pescado te va a dar mucho sabor, ¿no? O sea, que combines. Miren. Porque no nada más es para adornar, también es para adornar. Hace rato les decía, vean cómo el balsámico que hicimos aquí, una reducción, se empieza a separar. Empieza a formar bolitas. Bolitas, ¿no? Ajá. Se ve muy bien. Le vamos a terminar poniéndole un crocante de ajo. ¿Qué más es? Vamos a ponerle un crocante de ajo aquí y listo. ¿Checaron que metió el tenedor para poder insertar el crocante de ajo? Y aquí tenemos nuestro plato ya terminado. Mira las bolitas, qué bonitas se ven. Sí, todo se ve muy bonito, se ve muy bien balanceado. El pan estaba buenísimo. Pues bueno, espero que lo disfruten y después vamos al paso, al paso, si gustas. Así es. Pues nosotros nos vamos al corte, regresamos en un momentito, me voy a quedar probando a ver qué tal. Sí, encantado. Sabes que esta es la parte que más me gusta de mi trabajo. No se vayan, continuamos, queremos más para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.